¡Vuelta! 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 Bailan el ritmo vuelta ¡A ti te gusta bailar el ritmo vuelta! ¡A todos les gusta bailar el ritmo vuelta! ¡Vuela, baila el ritmo vuelta! Con la mano, mano, con la otra mano Con el brazo, brazo, con el otro brazo Baila, baila, ritmo, vuelta ¡Muena este ritmo! ¡Gózala, gózala! 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 ¡Así, así, así me gusta a mí! ¡Sí! ¿Te gusta el ritmo, vuelta? ¡Sí! ¡Como hu, como hu, como hu, hu, hu! ¡A mí me gusta bailar el ritmo, vuelta! ¡A ti te gusta bailar el ritmo, vuelta!